Como todos los miércoles está con nosotros Virginia Gawel, ella es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires desde hace muchos años, es psicóloga, psicóloga transpersonal, y con ella lo anunciábamos hace un rato, charlamos acerca de estos temas que tanto nos gustan y tanto nos hacen reflexionar. En este caso, algo que nos, de alguna forma nos toca de cerca a todos, y es esto de dejarse amar. Muy buenos días, Virginia. Buen día, Eugenia, qué lindo estar contigo y con todos los que están del otro lado escuchando otra vez. Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien también, gracias, disfrutando del sol. Bueno, bueno. Virginia, ¿qué tema? Dejarse amar, ¿no? Ups, claro que sí, y hay veces en que cuando doy clases, ya sea por internet o en un aula, en una universidad, cuando hablamos de lo que significa el amor, el amor como ejercicio de autoconocimiento, porque el amor nos hace un tajo en el pecho y nos hace ver todo, todo lo que tenemos adentro, lo más lindo, lo más inmaduro, lo más altruista. Y yo suelo decir, levante la mano el que no ha sido herido de amor, y todos sonríen porque sí, no hay manos. Todo herido de amor no ha vivido. Claro, exactamente. Y realmente sería lo peor, ¿no?, que alguien levantara la mano y esa persona nunca haya pasado por la experiencia de haber sido herido de amor, de haber amado, de haber aprendido, inclusive equivocándose, y saber que es algo universal, porque hay veces en que alguien, en una mala elección o en más de una, porque la inteligencia no nos exime de eso, ni la bondad ni el saber amar, porque cierto aspecto del amor no depende totalmente de nosotros. El punto es que, bueno, el que no funcione es parte de nuestros aprendizajes para, a lo largo de los años, ir amando mejor. E ir amando mejor implica también advertir cuando nos hemos quedado sobredefendidos, y lo escribiré así todos juntos, sobredefendidos, en relación a volver a dejar que la vida nos penetre, nos ingrese, nos despierte, nos quedamos como la bella durmiente, el bello durmiente, como muertos en una caja de cristal, pero el príncipe o la princesa no vienen a levantar la tapita para darnos un beso en la frente, hay que salir a la vida. Entonces, dejarse amar nuevamente requiere varios pasos una vez que uno ha sido herido de amor. No por nada, Cupido, por un lado es un niño, es inmaduro, tiene los ojos vendados, y tiene unas flechitas que le han sido dadas y que las tira y que caen a veces en el lugar equivocado, y genera dolor, como toda flechita. Pero también Cupido tiene la posibilidad de ser el herido de amor. O sea que Cupido también se enamoró de Psiquet, en el mito. Entonces, él vive de esa manera y en esa ignorancia porque él mismo no se ha eximido de vivirlo. Inclusive el amor no correspondido, el amor correspondido. Nuestras historias de amor nos constituyen para ser más sabios a lo largo de la vida. Pero para eso necesitamos superar las heridas de amor sabiendo que, uno, es inevitable, o sea, vamos a pasar por allí, y si no nos dieron de amor es porque nos hemos escondido. Entonces, algo pasó, aunque sea por no correspondencia. Si no hemos abierto el corazón a amar a alguien. Segundo, una vez heridos, si eso no se resolvió en la continuidad del vínculo, solo hay que darse tiempo para duelar esas heridas. Y tercero, volver a dejarse amar. Y acá yo le puse este título, este encuentro hoy contigo, en particular porque apunto a dos aspectos, Euge. Uno es que hay veces en que alguien ha quedado tan malherido que lo que hace es construir un castillo, con una pala arma una fosa pone cocodrilos, un puente elevadizo y anda a meterte dentro de esa persona otra vez, cerca. O sea que al revés, cuanto más siente algo por alguien que le interesa, va construyendo más alta la pared por las dudas. Y escapa y deja de llamar y desaparece. Entonces, esto es bastante común. Le pasa mucho más estadísticamente al género masculino. Y es necesario que lo observe y lo pueda trabajar. Y del otro lado, suele haber una mujer que está esperando un mensaje, un llamado, el esta noche te llamo que no sucede. Y que ni siquiera a veces es que hay otra persona. Es que hay terror simplemente. En la psicología del budismo se dice que lo opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Entonces, uno, tratar de trabajar con esas heridas para no seguir construyendo defensas. Y segundo, darnos cuenta de cómo se articulan esas defensas cuando estamos con el otro. Porque el paso siguiente es ir de a poquito deponiendo esas defensas, ir bajando el miedo, darnos tiempo para que el otro se acerque, conocerlo, ser más prudentes, más sabios, para que la vida nos vivifique, porque nada tanto como el amor. Y estar dispuestos a volver a equivocarse. Estar dispuestos a volver a ser lastimados. Esto puede sonar extraño, pero es así porque es la vida. Entonces, bueno, necesitamos estar dispuestos a que la vida tenga todo lo que la vida tiene. No hay garantías, no hay ningún registro civil, ni ningún garante en ninguna parte como para hacer un alquiler que nos diga, mira, con esta persona sí que no vas a ser herido. Tal cual. Entonces, bueno, es deponer las defensas, ser prudentes, sí, claro, pero saber que si nos quedamos con esas defensas vamos a vivir embalsamados hasta el final. Y eso es muy, muy penoso. Lo más penoso que le pueda pasar a una persona. Y es como el miedo, Virginia. Sí. Nosotros lo decimos siempre porque el miedo en realidad bloquea. Claro. Estar detenido frente, digamos, a algo tampoco es bueno. Por supuesto que no y cuando es el amor, siempre me acuerdo de un poema de Borges que no es tan poco poco significativo que sea él quien lo decía, ¿no? Empieza diciendo, es el amor, tendré que ocultarme o huir. Entonces, fíjate las opciones que se dan, ¿no? Ocultarme o huir. Y yo diría, es el miedo. Claro, es miedo. Entonces, es el amor. Tengo miedo. Lo reconozco, lo trabajo y voy viendo quién es el otro para ir dejándolo ingresar, también para no lastimar al otro. Pero voy haciendo eso porque el paso previo a todo esto es que yo me dejo amar por mí. Se habla mucho, y todos lo sabemos, del autoestima, del autoaprecio, del afecto a sí mismo y por supuesto esto es importante, quererse, y sí, cuidarse, quererse. Pero también yo suelo pensarlo al revés, como que todos nosotros tenemos un núcleo que es en sí mismo, como materia prima, afecto, es nuestra esencia. Es lo que vemos en los ojitos de una criatura que después se va a ir defendiendo en todo caso. Eso, que es nuestra esencia, nuestro espíritu, como cada uno quiera llamarlo, nuestro sí mismo, diría Jung, eso nos ama, eso nos puede guiar en la vida, eso trata de ayudarnos, es el núcleo de nuestro inconsciente. Solo que eso nos ama, pero estamos tan cerrados que ni siquiera podemos recibir el amor que nosotros mismos podríamos darnos. O sea que en vez de, estoy hablando en vez de amarnos a nosotros mismos, eso ya está sucediendo adentro, pero estamos tan cerrados que ni siquiera nos damos cuenta de que hay algo adentro que si recibimos su mano, nos acompaña, nos da fuerza, aún ante el miedo, nos da una mano para que abramos, para que dejemos entrar, si dejamos entrar el amor que nosotros mismos podemos tenernos, vamos a dejar entrar el amor de la buena gente que nos quiere bien. Si nosotros mismos rechazamos nuestro propio amor a nosotros mismos, eso que nace desde donde amamos a los demás, y nos rechazamos y somos hostiles para con nosotros mismos, ¿cómo no vamos a rechazar el amor de la buena gente? Entonces, ese primer paso es muy, muy importante. Sí, a mí me da la sensación de que uno acá puede hacer una diferenciación, a ver si a lo mejor vos estás hablando con esto. Por un lado tenemos esto que vos decís, que es real, ¿no? El no permitir por ahí que el miedo nos bloquee, y esto de que por ahí no tenemos que construir un castillo, ¿no? Sí. Para que los otros puedan llegar. Pero además de esto que es real, también uno tiene que aprender por ahí de aquello que fue una experiencia, que por ahí lo vemos como una mala experiencia, y eso también nos tiene que ayudar a aprender a elegir. Totalmente. Cuando arrancamos con una nueva relación. Porque también, ¿qué pasa con aquellas personas que por ahí vuelven a cometer el mismo error? Es parte del aprendizaje como en todas las cosas. Entonces, imagino que en tu casa vos cocinarás, yo cocino vegano, a mí me encanta cocinar, y para poder hacer las cazuelas que me salen muy ricas y que suelen ser mis platos de preferencia para invitados que coman lo que sea, suelen gustar. Es quemado, ollas, me han salido muy saladas, muy picantes, muy sosas. O sea, ¿en qué no ha sido así? ¿No es cierto? Uno ve, yo suelo decir, uno ve los primeros dibujos de Quino, las primeras Mafaldas o los primeros Clementes de Caloy, y eran duros, rígidos. Clemente hasta tenía un pico como de pájaro. O sea que los primeros siempre son más mediocres. En el caso del amor, a veces nos quedamos con la idea, perdón por la redundancia, la idea idealizada, el concepto idealizado, de que el primer amor, claro, el primer amor era maravilloso porque no pasó tiempo suficiente como para que saliera todo lo otro que cada uno de nosotros era. Lo tan no maravilloso. Lo tan no maravilloso, era muy proyectivo. Entonces, cuando nos damos, lo primero es darse cuenta de que uno está defendido. Y lo segundo es empezar a trabajar para este verbo que yo suelo mencionar en nuestras charlas, el desdefenderse. ¿Puedo compartir una poesía cortita? Sí. Mirá, es una poesía que escribí sobre este tema para nadie, para todos, para el que le pueda servir, inclusive yo. Aunque es tan masculino, podría ser para una mujer. Se llama Sentirse Seguro. Y esto es fruto de haber visto este proceso tantas veces, que es la persona que fue herida de amor y se encerró. Entonces, dice, después de alambrar tu territorio interno, de ponerle cerrojos a tu puerta entornada, de mostrarte inconmovible, seguro y austero, de pregonar que nada necesitas, nada, después de maniatar tus ganas de abrazarlos, después de amordazar tus mejores palabras, después de sofocar tus te quiero y ahogarlos, de reprimir el llanto que no te inundara, después de dejarte solo en tus rincones, de amortiguar la risa, la ternura, las ansias, de renunciar a darte permisos y aprecio, de espantar la belleza para que no anidara, después de medir cada voz, cada gesto, que la emoción permanezca sobria y controlada, de burlarte de todo lo suave y lo tierno, que no se infiltren por tus flores cerradas, fue que a pesar de todo, insistente, la vida, derritió tus aceros, derribió tu estructura, doblegó tus escudos, invadió tu guarida, cercenó tu alambrado y quebró tu armadura, y es que la vida viva es tan brava e intensa, tan pujante, tan clara, colosal y potente, que despierta tu esencia, te transforma y ventila tus oscuros refugios, fresca e insolente, a pesar de que el miedo te selló en tu presidio, el amor es más fuerte que el miedo y te arrasa, te tomó por asalto, distrajo al centinela y se dispuso alegre a habitar en tu casa, ignoró tus feroces pertrechos de guerra, saltó sobre tus fosos, derribó tus murallas, por debajo del yelmo besó tus mejillas, y por fin te reíste y lloraste tus lágrimas, y te diste permiso de ser el que eras, de dejar que el amor te viera y te abarcarla, de abrirle los postigos a lo maravilloso, de admitir que lo bello en tu pecho anidara, desnudo de corazas, sin yelmos ni pertrechos, inerme y vulnerable, indefendido y puro, te tuviste a ti mismo y tuviste a la vida, y por primera vez te sentiste seguro. Esto lo escribí hace bastante tiempo, y creo que es la única manera de sentirse seguro, saber que uno cuenta consigo, y saber que, a pesar de todos los porrazos, que yo tengo una maestría en porrazos, en mi vida personal, de lo que significa elegir y equivocarse y todo eso, lo que sí sé es que hay que darse tiempo, recuperarse y volver a salir a tener nuevos amigos, por ejemplo, hemos sido heridos en la amistad, hemos sido heridos en la familia, y algunos, hemos sido heridos en el amor de pareja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Embalsamarnos? Eso, sentirse seguro, porque uno sabe que está expuesto a volver a equivocarse, a volver a cocinar cazuelas, y a volver a manejar, sabiendo que puede rayar el nuevo coche, o el viejo. Y con cual, aparte hay una necesidad, yo creo que es básica en el ser humano, y tiene que ver con esto de amar, y dejarse amar, ¿no? Dejarse amar. No, es como una vida vacía, es una vida seca. Sí, y te agradezco que recuerdes el título de este encuentro de hoy, porque la persona que no permite que el otro ya se le acerque, hay veces en que está, yo que soy animalista, como esos perros de la calle, y cuando digo perros de la calle, estoy diciendo algo amoroso, de ningún modo un insulto, porque los amo, y hago lo que puedo, y estoy siempre atenta en lo que está a mi alcance, como las animalistas de todos los lugares, ¿no? Pero uno ve, cuando a algún perro le ha ido muy mal, entonces uno va a darle amor, y uno ve que mira de costado, agacha la cabeza, y está atento a si va a huir o va a atacar, y muchas personas quedan en ese estado. Como a la defensiva permanente. Permanente. Exactamente. Entonces, está por recibir amor, y está mirando, y desconfía, porque no puede discernir, está tan lastimado, y tan asustado. Entonces, cuando nos vemos en ese estado, necesitamos pedir ayuda, necesitamos trabajar con nuestras emociones, con nuestros duelos, necesitamos duelar eso que nos hirió, o el amor perdido, que puede ser por viudez, por abandono, porque hemos sido dejados de amar, pero haber sido dejados de amar, porque la persona eligió a otra persona, no quiere decir que no seamos dignos de amor. Entonces, es más, puede ser que, inclusive, nos hayan dejado de amar, porque hemos ejercido el amor muy mal, por ignorancia, entonces nos damos cuenta, ¿por qué fue que hemos sido dejados de amar? Porque no dábamos tiempo, porque éramos como la figura de este poema, nos mostrábamos Humphrey Bogart, o mujeres lejanas, o seductoras, seducir, que está tan de moda en nuestra cultura, es un error, es un error, porque para seducir, yo tengo que ser inauténtico. Esto no quiere decir, no ponerse lindo o linda, y no ser glamoroso, y no ser sexy, pero cuando uno seduce, puede ser uno mismo. Claro, es que la seducción en nuestra cultura es, te escondo todo esto, y te muestro todo esto, y te lo muestro como si fuera, claro, más de lo que es, te lo muestro. Entonces, somos dos imágenes de nada, como una diapositiva, tratando de amar imágenes del otro, que tampoco es. ¿Qué resultado puede salir de eso? Entonces, ¿Cuánto tiempo lo podemos sostener? Exactamente. Necesitamos la autenticidad, como decías, necesitamos saber que si el otro... Mira, hace muchos años, muchos, muchos, cuando yo hace 28 años, que trabajo en psicología, y empecé muy jovencita, y entre mis primeras pacientes, había una paciente, que tenía unos ojos celestes divinos, y la cuarta, quinta sesión, después me regaló esta historia, porque si no, yo no las cuento, me dijo, mira, la verdad es que tengo este conflicto, estoy saliendo con un chico, me encanta, sé que le encanto, pero lo que más le gusta son mis ojos. Le digo, tenés unos ojos muy bonitos. Sí, me dice, pero son marrones, estos ojos que vos ves, son lentes de contacto. Eran los primeros lentes de contacto, que habían salido de color. Y qué problema, claro, porque si en la primera vez no se lo dijo, cuando él le dijo, qué ojos divinos que tenés, si ahí no se lo dijo, la segunda vez es peor, la tercera es complicado, y... Después se hace imposible. Después se hace imposible decir, porque claro, y esos ojos de color para mí, yo nunca los he olvidado, yo no quiero que nadie crea que soy lo que no soy, porque es la condición del amor, la verdad. Entonces, me parece algo bellísima la construcción del afecto de la autenticidad. Y a partir de allí, no necesitamos ya defendernos tanto, porque si alguien, al principio de una relación, se va, bueno, se fue, pero esto soy yo. Alguien va a elegirme con esto que soy. Así es. Virginia, vos lo mencionabas hace un ratito, sos una persona que ayuda mucho todo lo que tiene que ver con los animales, sobre todo los perros de la calle. Y vos hacías mención recién sobre esta devoción que vos tenés sobre los animales. Sí. Y justamente en el diario hoy salió una noticia que quería compartirla con vos. Sí, por favor. O sí, con esto, porque también tiene que ver con esto de... De dejarse amar también, sí, cómo no. Dice, una perra salvó la vida de un bebé al acobijarlo junto a sus cachorros. El niño tenía un mes y la madre lo abandonó junto a una perra que acababa de parir, seis crías, y la perra acobijó no solo a sus crías, sino al bebé, a este pequeño que tenía solo un mes de vida y gracias al calor que la perra... Mira... ...el bebé logró sobrevivir, ¿no? Y por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente. Absolutamente nada. Me encanta y me conmueve, me eriza la piel que traigas esto, porque la verdad es que... No me dio ni siquiera las consecuencias, la perra que después no va a sacar el bebé, no sabía lo que iba a pasar. Son maestros en el amor porque ese perro que está asustado y que, bueno, hace un mes con mi madre rescatamos un perrito, lo tiene ella, que tiene condiciones espaciales para tenerlo, estaba descaderado y a punto de morir en un costado de la ruta y ahora está, se llama Nelson, no me ejernaje a Mandela, porque es pacífico y amoroso y ya se le fue el miedo y ya está aprendiendo que una mano que se acerca no le va a pegar, que lo va a acariciar. Y yo suelo decir que el que está así asustado por recibir amor, tan defendido como el del poema, un modo de empezar a practicar es adoptar un perro. Y digo adoptar porque comprar no es lo mismo. Adoptar, vayan al centro de zoonosis donde los perros están siendo limpiadas sus jaulas a manguerazos de agua helada del invierno, elijan uno, denle afecto y van a ver que van a aprender a dejarse amar por un animal y él les va a mostrar muchísimas cosas de lo que significa un vínculo de lealtad. Y de hecho, el amar a un animal y el dejarse amar por él nos va entrenando para amar a los humanos también. En personas que están muy limitadas y muy lastimadas porque han tenido, por ejemplo, familias que los han lastimado mucho en la crianza, el que esté cerca de animales es una, a veces, una indicación terapéutica porque aprendiendo a estar cerca de un animal la persona aprende a jugar, aprende a acariciar, aprende a abrazar, cosa que no hacía con ningún ser viviente y pasar de abrazar a un animal a abrazar a un humano es más fácil. Entonces, ni lo duden, ni lo duden. Si tienen en poco espacio, un gato, si tienen más espacio, un perro o las dos cosas. Pero los animales son grandes maestros de esto y me encanta que hayas traído este ejemplo porque es una gran indicación para volver a amar y para quien está carente de afectos, por ejemplo, muchas personas mayores que hay veces en que los jóvenes tienen poco tiempo para darles, tener un animal en casa es indispensable, terapéutico, antidepresivo, yo no sabría vivir de otra manera. Para mí es vital, vital y lo recomiendo ampliamente. Te agradezco que lo trajeras a cuenta. Los animales, yo siempre digo, ocupan un espacio, un lugar tan importante en la vida, en el contexto familiar, ¿no? Y esto que decías vos, realmente, el hecho de adoptar hoy un animal que están tan necesitados de cariño. Y no solo ellos, nosotros también estamos necesitados de cariño. Totalmente, totalmente. Y eso nos enseñan a vincularnos de una manera mucho más sana. Sí, sí. Totalmente. Tienen intereses personales. O sea que nos tenemos que dejar adoptar también. Dejarnos adoptar por ellos, claro que sí. Tal cual. Claro que sí. Virginia, como siempre, un placer. Gracias por este espacio que me hace siempre feliz. Eso es importante que lo sepas. Para mí es algo muy bello encontrarme contigo porque a través tuyo, además de que me encanta charlar contigo y con Juan que me llama por teléfono, están todos los que están escuchando, hoy en la radio, después algunos que no les da el horario escuchan por Facebook, así que sé que somos muchos. Para encontrar, están, yo lo publico en general los jueves en mi muro personal que estoy por mi nombre y apellido, Virginia Gawen con G de gato y W o en el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires que es la institución y si no, los que no usan Facebook lo encuentran en www.centrotranspersonal.com.ar y lo mandamos por mail. O sea que todo lo que sale por la urna contigo, todos los meses se manda por mail, todos los links de los audios para que tengan la colección del mes de todas las charlas que vamos teniendo. Así que allí tu voz y la de Silvia va acompañando a muchísima gente. Es importante que sepas, vos también, que desde que empezamos la columna este año hay más de 15.000 personas que han escuchado las columnas así que es bello eso también. Bueno, me alegro muchísimo, Virginia. Un abrazo enorme para vos y para todos, ¿sí? Cariños a Silvia se anda por allí, besito. Gracias. Chao, Eugenia, hasta pronto, cariños, gracias. Bueno, y era la palabra de Virginia Gawel como todos los miércoles.